Mi nombre es Sergio Jaramillo, trabajo para University Realty. Yo soy realtor de San Juan de la Florida. Vendemos casas en Cape Coral, Fort Myers y Gayaques. En este momento se consiguen casas reposeídas por los bancos. Estas casas fueron casas que costaron 300 mil, 280 mil, 290 mil dólares. En este momento los bancos las están rematando en 60, 70, 80, 90 mil dólares. Son casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Son casas muy nuevas del 2000 para adelante. Son casas que están en un cuarto de acre. Son casas donde usted no tiene que pagar ninguna asociación. En una ciudad muy segura como es Cape Coral, Fort Myers y Gayaques. Son de las ciudades más seguras de la Florida. Es una ciudad muy nueva que está a 30 minutos del mar. Unas playas gigantescas que están en Fort Myers Beach. Son por ahí 40 millas de playas. También está cerca de las 75, que es la vía más importante. Donde usted puede ir desde Miami hasta Canadá, pasando por Nueva York, por Washington. Esta ciudad también tiene muchos centros comerciales. Tiene un aeropuerto internacional nuevo que lo hicieron hace apenas un año. O sea, tiene todo para su familia, para sus hijos. Tiene universidades. Tiene universidades para su familia. Tiene colegios muy buenos para los hijos. Con colegios muy nuevecitos. Recién hechos. De manera que es una gran oportunidad de hacerse una casa buena, bonita y barata. En esa abuela de la Florida. Aproveche este momento tan especial. ¿Por qué? Porque las casas están demasiado baratas. Los intereses son los más bajos casi que en 30 años. Y si usted tiene buen crédito, tiene un crédito mayor de 600. La declaración de renta de los últimos años es más de 15 o 16 mil dólares. Tiene un trabajo estable por uno o dos años. Usted califica para que un banco, para que el FHA le preste para una casa. Estos préstamos del FHA es un préstamo muy fácil. Lo pueden entregar con el 5 o 6% nomás de un payment. Llamar a Sergio Jaramillo y nosotros le ayudamos. Si de pronto el crédito es malo o es regular. Le podemos ayudar a mejorar un poco el crédito. En este momento, usted es una oportunidad muy grande. ¿Por qué hacer una casa de estas que valen 60, 70, 80 mil dólares? Hacerla en este momento vale más de 250 mil dólares. ¿Por qué? Porque los permisos de construcción, el terreno, un año para hacerla. Se calcula que el pie cuadrado construido, construido en este momento, puede costar a 110, 120 dólares el pie cuadrado. Las casas que nosotros vendemos, las estamos vendiendo a 30, 32, 35 dólares el pie cuadrado. Usted se está ganando un montón de dinero comprando una casa en el Sagüed de la Florida. Usted compra una casa financiada, le sale más barato que un arrendamiento. Usted una casa de 60, 70 mil dólares, le está pagando mucho menos que un arrendamiento normal. O sea, es más barato comprar que rentar. En este momento, en la Florida, en el Sagüed de la Florida, en Estados Unidos. Si usted no tiene crédito, nosotros también le podemos ayudar. La única condición es que tenga del 30 al 40% del valor de la casa. O sea, no necesita sino esa condición. Mal crédito, buen crédito, sin crédito, extranjero, sin papeles, no importa. Usted califica si usted tiene del 30 al 40% del valor de la casa. Nosotros le prestamos el otro 60 o 70%. La única condición es tener el down payment, no más. No necesita más condiciones. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Nosotros estamos para atenderle, para servirle. Llevamos 7 años en este mercado atendiendo a los compradores. Muchas gracias.